...las sombrillas para ver cómo va... Buenas tardes, froncosos añudos. Bueno. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ha ganado el primer premio de pintura rápida Francisco Prieto en su 11 edición. Cuéntame un poquito de este cuadro, ¿cómo es? Bueno, pues... El concurso de lo que se trataba era de pintar arte, su entorno, su paisaje, sus calles... Y, bueno, yo he optado por irme a una calle de San Pedro, que es lo que se llama la calle de los Ramírez. Y yo la había visto anteriormente, tenía un álbum muy bonito y eso es lo que yo he considerado que... Lo que había visto y lo que quería hacer y, bueno, estoy contento con lo que me había... Cómo me ha quedado. Pues tú has plasmado en esta calle todos los detalles, ¿no? Sí, bueno, todos los que tiene y también en la pintura hay que interpretar un poco y... Y meter color, colorido y sacarle partido, en definitiva. No es como una fotografía que da y sale lo... Nosotros tenemos que interpretar un poco y lo mismo. ¿Es la primera vez que participa en este concurso, fructuoso o no? No, no, no. Llevo años participando, alguna que otra vez he cogido un segundo premio, un tercer premio... Pero primero el certamen trinidad de arco sí, pero en pintura rápida creo que no había cogido yo y... Y bueno, es que hay que ganar. ¿Qué te ha parecido lo que han presentado tus compañeros? Muy bueno, muy bueno. La verdad que yo estaba bastante satisfecho con mi trabajo, pero que aquí había cuadros muy buenos. Chavales que en otro sitio ganan muchos premios también. Parece que la participación no ha sido muy alta, ¿verdad? Pero también es que ha coincidido con que hay otro concurso en San Fernando. Ajá. Entonces todos los de Jerez y la Bahía, pues se han ido para San Fernando. ¿Qué es lo que estás haciendo, fructuoso o sañudo ahora? Porque, bueno, consigue premios fuera de arco, no para, ¿no? Este verano, este verano participar mucho en concurso de pintura rápida. He ganado algunos premios y he vendido algunos palos. Participar, pues, en provincias de Granada, Huelva, Cádiz, Sevilla. Y, bueno, participar tanto en concurso de pintura rápida. La gente tiene ya ganas de ver una exposición de fructuoso o sañudo, ¿o no? Sí, la verdad que yo y yo. Y yo, pero es una exposición, a mí me gusta hacerla bien trabajada y, bueno, con tiempo. Y voy haciendo cosas, tengo cosas guardadas, pero todavía no he dormido. No sé cuándo será, pero... Llegará pronto, ¿verdad, fructuoso? Sí, espero que sí. Porque ahora ya con las nuevas tecnologías llegamos al mundo, ¿o no? La verdad que sí. Y ya os enteraré. Muy bien, muchas gracias. Y enhorabuena.